Vamos todos juntos, culo al mundo Atención, vamos a pegar mucho Vamos a pegar con más silencio Vamos a pegar con más silencio Ya vamos Vistar, 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 vistar Vistar, vistar, vistar Ay, me dio una guanico, mira Vamos Mira la foto, hace falta una foto, mira la foto Mira, oh Atención, a la de XoM6 Atención Como ven acá, I la de Y Atención, a la de XoM6 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!